¿Qué será lo que tiene el negro? Para hacer vídeos científicos, ¿es verdad que los negros la tienen más larga? ¿De verdad? ¿No? Esto es científico, no hay evidencia científica, se han hecho estudios y no hay evidencia científica. De que a los negros la tengan más larga. Pero la estadística... ¿Estadística? Estadísticamente no hay evidencia. ¿Seguro? Yo es que vamos a poner los pantalones aquí aún por mi lado. No, es que no lo tengo ya. Una moto, la que encuentra para dar un semáforo arranca en el mismo momento que es adelantada por un coche de la moto constante de la moto que es el otro. Tenemos una versión del Cose 90 por hora que era cuánto vale eso. Entonces tenemos una mezcla de dos movimientos. La moto arranca en una aceleración de 1,5 metros por ciento. El Cose lleva un M-R-U y la moto con un M-R-U-A. Sí, entonces yo planteo la ecuación de los dos. La ecuación es del Cose. Cose tiene una nada más. Velocidad, digo, espacio del coche. Igual, espacio inicial que me voy a poner cero donde empiezan los dos a arrancar. Más la velocidad del coche que es 25 por el tiempo. Como empiezan los dos a la vez no tengo que tener en cuenta ninguna inicia. Y la moto, el espacio de la moto, el espacio inicial que es cero, más la velocidad inicial de la moto que es cero por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, para ver cuándo se encuentra, el núcleo de la roja es igualado a dos espacios. La 25T igual a 0,75T cuadrado. Donde se sale una cuestión de segundo grado. Que tiene una solución que es cero, que es cuando está justo al principio. Luego el Cose lo adelanta. Pero dentro de un rato, como la moto está acelerando, lo va a sobrepasar. Cuando lo sobrepasa, puede empezar aquí. Sería 25. Entre cero es 25. 23,23 segundos. Vamos a quedar. ¡Y ya está!